Yo, de pequeño, quería ser japonés. Es lo que podéis leer en la transcripción al alfabeto latino. Y resulta que yo soy el pequeño de cinco hermanos y hermanas, con mucha diferencia de edad. Y cuando tenía seis años, mi hermano el mayor, capitán de barco, fue a Japón y regresó con unos pequeños objetos que para mí fueron la quinta esencia de la belleza. Una cajita de laca, una tetera, unas tazas de porcelana, unas telas, que me hicieron querer pertenecer a ese mundo, me hicieron querer ser japonés. Pasados los años, he acabado trabajando en una biblioteca, la de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid, que custodia una colección impresionante de estampas y libros japoneses. Más de 790 estampas, suquilloé, imágenes de un mundo flotante, de vida cotidiana, de paisajes, de geisas, de guerreros, de actores. Y 30 libros que abarcan muchas épocas, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Son tan preciosos que están guardados en una caja fuerte y muy rara vez se abren. Solo cuando un investigador o una investigadora nos lo pide, lo sacamos de sus carpetas protectoras, lo abrimos y se lo enseñamos. También a veces los prestamos para exposiciones, pero en esos casos solo se ve una estampa seleccionada, determinadas páginas de un libro y detrás de una vitrina. La buena noticia es que lo tenemos todo digitalizado. La mala noticia es que con estas digitalizaciones ocurre como con el arte contemporáneo, que es algo para todo el mundo, pero solo una élite lo sabe. Por eso una compañera bibliotecaria, Almudena Caballos, responsable del servicio de edición digital y web de la Biblioteca de la Complutense de Madrid, y yo pensamos en ofrecer esta colección maravillosa para todo el mundo y para que todo el mundo pudiera hacer con ella lo que quisiera. Es decir, que eso que es digital se convirtiera en algo analógico, en objetos que la gente se pudiera hacer, su kimono, sus faldas, sus bolsas, que hicieran fanzines, otro tipo de publicaciones a partir de esas estampas. Y pensamos en japonismos. ¿Y qué nos dio Medialab Prado para que japonismos vaya a llegar a ser? Pues una de sus herramientas más potentes. Nos permitió participar en un taller de prototipado, en donde nos puso en contacto con personas de la sociedad civil que no conocíamos y que querían estar en nuestro proyecto. Junto con ellas y con otras personas que Almudena y yo habíamos elegido, diseñadores, profesores de la Facultad de Bellas Artes, artistas, también la Fundación Japón, estuvimos cuatro días aquí, en esta fábrica de ideas que hace posible que las cosas ocurran. Entonces, estad todas muy atentas porque a partir de 2020 va a haber concursos de micro relatos, va a haber talleres de fanzines, va a haber talleres de costura, va a haber muchas cosas que nos van a llevar desde esas estampas japonesas a lo que si os ocurra hacer y queráis compartir. Por eso podemos decir que muchas gracias, Medialas Prado, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, arigatou.